Y bueno, voy a leer una de las rimas más eróticas de Gustavo Jovec. Porque iba a leer otra, pero me la han pisado así. Es que se oye muy malo, yo escucho muy malo todo el mundo. Bueno, pues la rima 31, Lidoro Corriones, 35 en el orden que le dieron sus amigos destrozando la poesía de Becker. Con buena intención. Cuando en la noche te envuelven las alas de tú del sueño y en tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dolida cabeza sobre mi pecho, diera alma mía cuanto poseo la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera alma mía cuanto deseo la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre tus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera alma mía por cuanto espero la fe, el espíritu, la tierra, el cielo.